Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper 2 y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Si recordáis, el último día aceptamos el encargo de este lugar, que por cierto yo no había visto los globitos, pero aquí tenemos varios globos Y hace un momento creo que había visto uno rosa, ya me parecía, me había uno azul, uno verde, uno amarillo, uno rosa y más por algún lugar, creo que no Pero increíble, y bueno, sé que hace tiempesito, un par de veces, en un par de ocasiones, incluso juraría, dije que habíamos estado delante de los encargos más grandes Que nos habían puesto hasta el momento, porque había muchas cosas que hacer y que tardaríamos, bueno, retiro todo eso porque creo que sin miedo a equivocarme Este va a ser el encargo más largo que vayamos a tener, por lo menos hasta la fecha, no sé si más adelante pongan otro, realmente, o haya otro Pero por lo menos de los que hemos hecho, yo creo que sí, escúchame, yo estoy hablando y no me estoy dando cuenta de que estoy limpiando los rosas Yo pensaba que los rosas era que estaba pintado de rosa, si obvio está pintado de rosa, pero quiero decir, a modo de graffiti Yo pensaba que era rosa porque pintaron rosa la pared En fin, cualquier cosa, vale, vamos a meternos por aquí y seguimos limpiando, vale Y bueno, lo que andaba diciendo, esto en realidad, claro, al ser un centro comunitario, o sea, es una casa que nosotros vamos a terminar dejando como un centro comunitario Es un lugar grande que tiene que abarcar a bastantes personas Y bueno, está bastante descuidada también, entonces todo eso va a conllevar, obviamente, a que tardemos más en hacerlo Entre lo grande que es, todas las cosas que hay que hacer, lo descuidada que está y demás, obviamente vamos a tardar aquí lo nuestro Pero bien, me gusta, en realidad, yo lo que he visto hasta el momento me gusta bastante Lo que no sé es cómo seguirá la cosa una vez entremos en el interior del edificio, que eso no lo hemos hecho O sea, el otro día entramos un segundo para mirar una cosa de una habitación en concreto Pero no nos hemos puesto a mirar todo lo que hay que hacer habitación por habitación y así Entonces, bueno, ya cuando vayamos a eso ya iré si termina gustándome al completo o solo la parte exterior, la fácil, ¿no? La de limpiar y recoger, listo Vale, hasta aquí creo que está todo, uy, estupendo, yo no me puedo... Bueno, afortunadamente tenemos la puerta y podemos pasar por aquí porque no hay escapatoria posible de otro lado ¿Qué decís? Podemos, deberíamos de hacer esto de esta manera Porque yo estaba haciendo todo el exterior primero Entonces, ya que entramos aquí, aprovechamos Obviamente no vamos a aprovechar para limpiar todo el interior Pero quiero seguir fijándome en las cosas del exterior que hayan que hacer Si es que quede alguna, porque en realidad no lo sé Pero por lo menos quiero dejar las partes por las que vayamos un poquito más limpita Me sale que hay seis manchas Aquí no hay ninguna Creo que es por la parte de más abajo que cuenta igual Porque acabo de ver que había cosas que vender y ahí no había absolutamente nada que vender Así que cuenta lo mismo como esto de por aquí ¡Madre mía! ¡Qué desastre! Esto podría... Si me mandan a pintar algo de blanco ¿Podría usar eso o nada que ver? No estoy segura Pero bueno Esto no tenemos que venderlo Vale, esto en realidad por un momento pensaba, pero no Tenemos que dejar de pensar Esto se recoge Claro, se supone que todo este cartón era como para que... No se pintase, ¿verdad? El resto de cosas Vale, esto parece ser que tenemos que dejarlo tal cual Si nos mandan algo azul Tenemos pintura Y si nos mandan blanco Creo que por aquí también había No, al final voy a acabar haciendo todo lo que he dicho que no iba a ser O sea, no se puede confiar en mí en este tipo de juegos No soy una persona mentirosa Y normalmente cumplo las cosas que digo A veces un poco más tarde de lo que yo misma pretendo Pero suelo cumplir, ¿no? Esto va por aquellas personas que luego sé que en los comentarios dirán Cristal, todavía sigo esperando el 50 cosas sobre mí Que es una cosa que bueno, ahí quedó Pero... Pero cumplo, cumplo Creedme que cumplo Lo único que... Pues eso A veces tardo un poquito más de lo que me gustaría Vamos a intentar limpiar todo esto Pero sí que es verdad que en este tipo de juegos no soy nada fiable Porque digo una cosa y luego hago otra En el sentido de que me va saliendo así No es que lo voy planeando Porque yo tengo como una idea Pero luego se me ponen otras cosas en medio Y me distraigo Y ya está, no hay nada más que hacer Esto lo quitamos Esto se queda así Vale Voy pintando, recogiendo Menos comprar, vendiendo también Vale, por el momento me asuste Hay muchas huellas por aquí Mucha suciedad Pero que sabemos que en realidad se quita sencillito Esto me pasa por ir hasta el techo Saltar de afuera adentro Y luego no poder saltar de adentro a afuera Es lo que hay Ay Dios mío Que habitación hecha desastre En cualquier momento Hay Ahí me equivoqué En cualquier momento se me llena la bolsa Y tengo que salir Todo esto lo quitamos Porque no lo vamos a necesitar para nada Espero Por cierto El casco de la otra habitación Se vende Y la consola no Porque es un centro comunitario Y tiene que tener Cosas Vale Todas las mesas Está bien Tengo que vender algo ¿Cuál es esto? Es decir ¿Cuál es ese algo Que no lo estoy Terminando de ver? Oye Se va a quedar Muy bonito El lugar ¿Eh? Yo creo que es Es como que me da la sensación Por un lado De que va a ser El encargo Que más tardemos En completar Porque estaba diciendo Que hay muchas cosas Por hacer Pero a su vez Estoy limpiando tan rápidamente Todo hoy Que por un lado Me da la sensación De que no vamos a tardar nada Pero bueno Luego pensemos Que tiene bastantes habitaciones Y que tenemos que hacer Varias cosas En cada habitación Entonces no nos confiemos Manchas Manchas Aquí hay un martillo Que tenemos que vender En algún lugar También A ver Aquí Listo Todo esto Perdón Porque siempre me confundo Vale Ya lo he visto Siempre me confundo De botón Intento Hacer el Modo flipper Ese Que es que te enseña Donde está Lo que necesitas Según la herramienta ¿No? Por ejemplo En este caso Lo que necesito limpiar Donde está la suciedad Pero siempre le doy Al tabulador Si no miro El teclado Por No sé Por instinto Le doy el tabulador Sin darme ni cuenta Vale Listo Pues entonces Creo que Por aquí Ya estaría Uy Ojalá me hagan Cambiar el papel De pared Este horrible Y ya solo Me queda la parte De abajo Que es medio Que la más Desastrosa En cierto modo ¿No? Vamos a empezar Recogiendo Todos estos cartones Y repito En cualquier momento Se me llena La bolsa De basura ¿Cuándo? No tengo idea Pero confío Que Será de un momento A otro El problema Es que La mayoría Es para vender En realidad ¿No? Vamos a quitarnos Todo esto Vamos a pegarle Un cambio A este lugar Que no se lo va a creer Nadie Vale Uy Bueno No Hasta los tomatitos Los panes Y todo Esto no Estupendo ¿Será eso Lo que haga falta Para terminar De llenar la bolsa? No Todavía tenemos Un poquito más Espero estar ganando Dinero Al vender Todas estas cosas Y así luego Ahorrarnos un poquito Todo lo que tenemos Que hacer Que no sé Si será Eso posible o no Pero bueno Todo esto Que requería La otra gente A mi no me sirve De nada Ay No quería No quería Vender la pintura Ya le estaba dando Cualquier cosa En realidad Ah mira Los baños Bastante bien Aunque hay cosas Que cambiar Obvio Pero bastante bien Esto He hecho un desastre Todo No sé Que tantas Cruces Hay por las paredes En plan De que Hay que poner Hay que quitar Las puertas Aquí Tendré que quitar Mira tú Bueno bueno Entonces voy a quitar Antes de Limpiar ¿No? Es tontería Como decía El otro día Tontería Ponerme a limpiar Cuando tengo que quitar Paredes Vale Voy a dejar Una línea de pared Lo más normal Del mundo Y voy a ir Con el martillo Por las otras salas A ver si de casualidad Tenga que hacer algo En ellas Pero yo creo Que no Vale Esta sí Vamos a empezar Por arriba Listo Este lado también Uy He hecho algo raro Ahí Vale Creo que no Simplemente Que se quedó De esa manera Tendría esa forma O algo Y aquí hay un marco Que tengo que quitar Que no me había dado cuenta Vamos a dejar Impresionante Al final Donde menos he estado En el día de hoy Es en la parte exterior Que era en la que me quería centrar Pero no importa Como digo Mis planes En este juego Nunca salen Como deberían Independientemente De eso Al final A ver A mí me gusta Como tratar de seguir Un orden Para no perderme Para no andar Para adelante Para atrás Con una cosa Con otra Pero en realidad Da un poco Igual Más que nada Porque Al final Tenemos que hacer Todo Entonces bueno Que importa Acabamos una cosa Antes Una cosa Después Lo único Es fijarse Un poquito En que si Tenemos que Limpiar una pared Bueno Para que la vamos a limpiar Si por ahí La tenemos que destruir Pero bueno Aquí tenemos que Construir Vale Aquí Aquí tenemos que hacer Hoy hacemos un poquito De todo Mira tú Por donde No lo tenía pensado De esa manera Pero sí Ahí va a quedar Listo Y seguimos limpiando Porque el suelo Está hecho un asquito ¿Dónde más Hay manchas? En este lugar Uy Aquí tenemos que limpiar Incluso ventanas Y yo diría Que es esta De por aquí Vale Le había dado Al click No me había funcionado Por lo tanto Le di a la E Y solflux No sirve de nada Cualquier cosa Vale Como nueva La ventanita Esta La cerramos Y esta es la otra Que está un poco Sucia Ahora No entiendo Por qué Hay unas ventanas Sucias Y otras impecables Deberían de estar Todas iguales Raro Cuanto menos raro Pero bueno No pasa nada Vale Esta sala Está estupenda Aquí creo Que teníamos Que poner Una puerta Vale Y aquí Queríamos venir El otro día Que bueno Quité la puerta Sin querer Y se me complicó Pero bien Ya está ahí Tres cosas Tengo que vender ¿Qué cosa Tengo que vender? Ah vale Esto Pero esto El timbre Aquí Pero Lo otro Es la parte de fuera Y hasta que no termine Por completo Hasta que no me asegure Al cien por cien Que ya he hecho Lo de arriba No voy a vender El El andamio Ese Obviamente Vale Y esto Anda Que tengo Que quitar Con razón Esto formaba Parte de lo De fuera Entonces Que no iba a necesitar Yo la puerta Esta para nada Lo derrubaba Y ya estaba Dentro de esta sala ¿No? Pero bueno No importa Aquí Aquí Bueno Voy a hacer esto Y aquí ya Directamente No No he limpiado Paredes No Si Antes de diciendo Todo se derrumba O hay parte Vale Pensaba que había parte Que por ahí se vendía Pero no Me estaba equivocando No importa Vamos a conseguir De todas formas ¿Ves? Y esto Lo tendré que vender En algún momento Pero cuando me aseguro O sea Creo que va a ser A no ser que me asegure Antes Va a ser lo último Que haga El vender al andamio Por si en algún momento Tenemos que subir De alguna manera O cualquier cosa Aunque bueno Siempre están las escaleras Como acabo de hacer ¿No? Yo subí por fuera Pero en realidad Pero en realidad Bajo por dentro Compramos Quería ir al andamio Justo para esto Porque pensaba Que yo lo había Limpiado todo Pero aquí tenemos Una parte Aquí ¿Verdad? Que no habíamos hecho Lo que nos correspondía Esto lo vendemos Y ahora Limpiamos Y bueno Sería cuestión De verlo Con perspectiva Desde abajo Pero yo creo Que ya estaría Aunque Diría que tendríamos Que mejorar Esto ¿No? Exactamente Y es el mismo Que el de abajo Porque si es el mismo Que el de abajo Me lo traigo A ver Por ahí debería De llevarme El coso entero Pero bueno Veamos De todas formas Si nos sirve De esta manera Vale Si El mismo es Por lo menos Que tenía un poco De miedo Que no fuese El mismo Pero si es No debería De haberme traído Lo otro Porque creo Que me va a faltar Más ¿O no? Ah Justo Increíble La verdad Que increíble Vale Quiero dar Como una vueltecita Alrededor de la casa Para comprobar Que como que El exterior Este ya Aceptable Lo que pasa Que Desde aquí No puedo ver Demasiado La parte esta Esto me tiene Media desconcertada Porque No sé Que tengo que hacer Pero bueno Lo averiguaremos Más adelante Se lo voy a dejar Ahí de momento Esto está bien Parece ser Está todo Bastante más decente Que como lo encontré Eso no hay Ninguna duda Ahora hay que Trabajar bastante En el interior Aunque Hoy nos hemos encargado Muy bien De limpiarlo todo Y de quitar La gran parte De basura Luego tendremos Que centrarnos Habitación por habitación Y habían algunas Cerradas Cosa que a lo mejor Por ahí Todavía tengamos Que hacer algo Que estén sucias Porque no las he abierto No he mirado Y a lo mejor En otras plantas Tenemos que quitar Paredes O poner Pero bueno Poquito a poco Hoy ya hemos hecho Un gran cambio Creo yo Así que es suficiente Por hoy Sabéis que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Liqueame Y déjame un comentario Adiós ¡Gracias!